¿Cómo? ¿Su propio padre le pegó? ¿Por qué? Porque es un desgraciado. Porque se emborrachaba todo el tiempo hasta quedar inconsciente. Porque se le antojó simplemente por eso. Anaí me lo contó bastante tiempo después. Y no quería hablar de eso. Los detalles de lo que pasó solo los sabía ella. Pero, ¿y por qué lo buscó entonces? Porque ella quería conocerlo. Tenía la ilusión de saber quién era, cómo era. Yo le dije que su mamá no lo quería. Y que no debía conocerlo. Pero ella insistió y fue a verlo. Y nunca se le ocurrió, no sé, llamar a la policía o algo. Sí, mira, como te dije, esto me lo contó varios años después. Cuando yo lo supe, fui a buscarlo. Y le pegué. Lo amenacé con matarlo si molestaba otra vez a mis hijas. Pero eso fue todo lo que pasó. ¿Y Judith sabe de esto? No. No. La Anaí no quería que su hermana se arriesgara a que le pasara lo mismo que a ella. Yo debí protegerla. Me enfermo cada vez que pienso en el daño que le hizo a ese infeliz. Después de eso, ella ya nunca fue la misma. Y poco a poco empezó a alejarse cada vez más. ¿A qué edad se fue Anaí de la casa? Apenas cumplió los 18. Bueno, por un lado, eso corrobora mi sospecha. Puede ser que Anaí haya sabido que Manuel era su medio hermano, ¿no? Sí, es posible. Pero, ¿por qué lo busco? Pues no sé. Eso es lo que hay que averiguar. Aquí hay que estar encerrado. Julio. Oye. Por favor. Trata de no remover demasiado el pasado. Mira. Yo creo que eso no le va a hacer bien a nadie. Y mucho menos a la Judith. Su hermana no quería que ella supiera todo eso. Por lo menos respetara su deseo, por favor. Ramón. Yo estoy trabajando para descubrir lo que le pasó a tu hija. Si en un punto de la investigación, no sé, Judith se entera de algo, quizás sea para mejor. A veces la verdad libera. Pero también hay verdades que matan. Ya, ok. No te preocupes. Yo voy a tener cuidado y voy a ser muy discreto. Y si llego a descubrir cualquier cosa que no tenga que ver con la investigación, no te preocupes. Eso va a quedar entre tú y yo. Te lo voy a agradecer. No totalmente más. Tú eres un excelente padre. Judith es la mujer que es solo gracias a ti. Gracias. Ya. Ah. Tengo la dirección donde vive Emilio González. Viva en Rancagua. Julio, mira. Por favor, no vayas a buscar a ese tipo. A menos que sea estrictamente necesario. No quiero tenerlo cerca. Mira, mira. Y yo te estoy diciendo esto no porque tenga miedo de perder mi rol de padre. frente a la Judith. Te lo digo porque ese tipo es capaz de cualquier cosa. Y si le toca un solo pelo a mi hija, esta vez yo lo mato. Créeme. Lo mato. Oye, ¿por qué sellaron preso a la nada? ¿Por cuá? ¿Qué le pasó? Pues sí fue a pintar el tremendo mono a la clínica. Pero yo le dije. ¿Ves vos caché? Se le arrancan los enanitos para el poque. Ya, pero ¿y a quién se lo llevan en cana por estar al mando atado? ¿Sabes qué, yo cacho? Que la mamá de la Selena tiene santo en la corte, loco. Ay, ahora te venía a escurrirse esa familia. Yo te dije, es terrible turbia. Bueno, y si es tan turbia, ¿por qué te andés comiendo a la Antonia? Ay, ya, salió ella. No se te puede decirte nada. Dale con la cuestión. Ya, pero ¿y qué tanto? Si la cuestión es culpa tuya, por loco. Vos siempre andés metiendo donde no te corresponde. Ay, vos mismo. Si vos te casaste con la hija de la Antonia. Bueno, ¿y? Sí, pero te casaste con ella. Deberías andar que hasta viola y no andar hablando cuestiones. Contando cuestiones como las viejas, como si nada. Y el perla comiéndose un sándwich es como si nada hubiera pasado. ¿Qué? ¿A qué? A ti, na' po' frayan. La Natalie está en cana. ¿Pensás quedarte de brazos cruzados? Willy, ¿dije que a la Natalie le pasen esas cosas? ¿Ve que así aprende? Mira, si la Natalie se fue a una rosca allá donde la Antonia esa, fue porque estaba luchando por vos, po'. Por escandalosa le pasó. Mire, Willy, déjale que esa pase un rato en la cana. Seguro que le va a ser bien. O sea, se lo digo yo, porque después, cuando salga, va a estar suavecita. Acuérdese, acuérdese lo que le digo. Suavecita, suavecita. Suavecito vaya a quedar vos después del cachuchazo que te voy a dar, oye. Por poco hombre. Ay, poco hombre. Ahora yo soy el que tengo la culpa de que la otra se anda haciendo la linda en la clínica. Oye, no me hagáis enojará. Me tenís que acompañar al cuartel a sacar a la Natalie. Oye, somos su única familia, po'. No, 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 no. Yo no voy a mover un pelo por esa loca. Oye, pucha que soy malagradecido, Brian, ¿ah? La Natalie te fue a ver siempre cuando vos estabais en la cana. Mira, si no fuera por ella, oye. Si no fuera por ella, ¿qué? Si no fuera por ella, ¿qué? ¿Qué? Si no fuera por ella, ¿qué? Tranquilo, ¿sabe qué, Willy? No se preocupe, no peleé con este loco. Yo la voy a acompañar. Bueno, menos mal que hay uno de ustedes que es un poco hombre y tiene decencia y humanidad. Ay, humanidad. Ay, ya, 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 para, rucio. Prefiero que te hagas cargo del taller. Mira que hay muchas cosas que haces yo a ver mañana la abuela. Si no, después ya no andar hablando. Que el Brian, que el Brian, que el Brian, que el Brian, que el Brian. Ay, ya, ya, menos mal, menos mal, que se cayó la teja, vos. Ya, acompaña, amigo. Déjame pasar, vos. Ya, vos, dice, no sé qué hora. ¿Qué es el, vos? Sí, me gusta poco, ¿qué? Ay, no puede ser. ¿Qué es esto? No, no, no te asustes. No te asustes. Es una propuesta para vestido de novia, nada más. Si no te gusta, bueno, podemos decirle al diseñador que lo modifique. O se cambia nomás, se cambia, es una propuesta. No, sí me gusta, está hermoso. Pero no entiendo, Alfredo. O sea, no íbamos a organizar esto juntos. Sí, por eso, es una propuesta. Pero si no te gusta, no pasa nada. Es que sí me gusta. Pero no entiendo. Falta para casarnos. ¿Por qué te estás acelerando tanto? Encuentro que no tenemos que esperar tanto. Los matrimonios que se planifican con mucha anticipación siempre terminan siendo un estrés. ¿Por qué no nos casamos este fin de semana? ¿Aceptas?